Jair Rueda es Fashion Stylist y ha trabajado con grandes personajes como J Balvin, Gracie o marcas como Vélez, Chamela y 36 Grados. Beatriz Arango es editora y asesora de moda, experta en tendencias, con 20 años de experiencia en periodismo. Jerónimo Ángel es artista integral, cantante, actor y bailarín formado en New York. Todos tienen una pasión en común, la moda, y estarán con nosotros en Colombia Moda 2020 entre el 30 de julio y el 1 de agosto, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y después de Noticias Telemedellín, continuamos con nuestros especiales. Por Telemedellín, aquí te ves.